Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakir es sensación en los últimos días gracias a su lanzamiento mundial junto a Fuerza Regida, el sencillo El Jefe, que cuenta la historia del maltrato de los empleadores a sus trabajadores y es dedicada a Lili Melgar, la niñera que fue despedida por Gerard Piqué y no recibió su indemnización, sin embargo Shakira se encuentra nuevamente en problemas por fraude fiscal en España, la Fiscalía de Delitos Económicos presentó una querella en contra de la artista colombiana por su presunta implicación en un fraude fiscal de 6.686.502 euros. No es la primera vez que Shakira es acusada de defraudar al Estado español y falsificar los reportes tributarios. Esta segunda causa se basa en la declaración de impuestos de Shakira correspondiente al año 2018 y abarca el impuesto sobre la renta de las personas físicas como el impuesto sobre el patrimonio. Según la información entregada por la Fiscalía de España, Shakira habría participado en un complejo entremado de empresas de paraísos fiscales para evitar el pago de millonarias sumas de dineros correspondientes a los impuestos tributarios. La justicia de España investiga si este entramado fue diseñado con el propósito de evadir sus obligaciones tributarias en España y fue por esta razón que se presentó la acusación ante los juzgados de Spugles de Llobregat en Barcelona. La cantante de éxitos como Hip Don't Lie ya habría sido investigada hace algunos años por la misma acusación y mientras estaba viviendo con el futbolista Gerard Piqué, la justicia de España abrió una querella por los impuestos de los años 2012 a 2014. Sin embargo, Shakira ha mantenido su inocencia en todos los casos anteriores y ha afirmado que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales de acuerdo con la ley. Según reveló, desde el año 2011 pagó más de 90 millones de euros ante los entes tributarios de España. Muchos seguidores de la cantante Barranquillera opinan que hay una persecución a la cantante en España, que mientras los piqué hacen lo que les da la gana en España, la Barranquillera le inventa cualquier cantidad de delitos con tal de dejar su reputación por el piso. Pero es conocido por boca de la misma Shakira su inocencia, que por esta razón no ha querido arreglar con Hacienda española, porque ella es inocente de todos los delitos que la acusan. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.